Hola soy Gris Romero y el 25 de noviembre tenemos una cita muy importante No puede faltar, voy a tener el honor representado para ti Así que ahí te espero, el 25 de noviembre La escala está listo para una gran noche romántica Pero no eres tú Y no sé qué debo hacer para olvidarte Gris Romero, la intérprete femenina del momento Estará presente con su música y romanticismo Este sábado 25 de noviembre Bien como tú, me llevo al borde de la desesperación Ven y vive la intimidad de una gran noche con una gran voz Gris Romero, en la mansión Social Club Sábado 25 de noviembre Venta de boletos en Estudios Amaro No faltes Saludos compadrito